Ejemplo, tú eres mi amigo y esa es mi mujer. Dije que si ella se dobla, dije que tú no le vas a cenar. ¿Eh? Dejate de eso, monito. Quien lo pregunta no conoce la palabra lealtad. Si una persona es tu amigo de verdad, independientemente de cómo se ve a tu pareja, no se atrevería a marcharle, porque esa persona es leal a ti. De hecho, me atrevo a decir que tú estás juzgando por tu condición, porque tú no eres leal. Por ejemplo, yo sí conozco al esposo de una mujer, independientemente de qué tan bonito sea ella, no le macho. Y el señor y yo, el esposo de ella, ni siquiera tenemos que ser amigos. Si lo conozco de vista, ya no. Por ejemplo, te voy a hacer un cuento. En el año 2019, yo era masajista y yo frecuentaba hacer ejercicio en Guibia y conocí a un señor. Y el señor, siempre que nos veíamos por la mañana, nos saludábamos con mucho respeto. En el 2020, una señora que importaba colchones de Panamá me contrató para que yo le diera unos pasajes. Pues resulta que cuando voy subiendo los escalones de la casa de la señora, me encuentro con el señor con el que yo hacía ejercicio en Guibia. Y me decía, pues mira, yo soy el novio de fulana, yo mira que bien, estamos entre conocidos. Ese mismo día, por alguna razón, ellos terminaron. Cuando yo vuelvo al día siguiente a darle el masaje a la señora, la señora intentó llevar mi mano a su vulva para que yo le diera el masaje allí también. Y yo moví mi mano. Por respeto al señor, que no éramos amigos, éramos conocidos. Y la señora era como de esas personas que no se da por vencido cuando le interesa a alguien. Y la señora seguía acosándome. Y de hecho, una vez me pasó algo que en plena sospecha, yo sospecho que fue por culpa de ella. Que ella incitó a que yo tuviera un problema con otras personas. A raíz de esas sospechas y de otras cosas que estaban sucediendo, porque yo no quise acostarme con ella, ellos volvieron al cabo de unos 15 o 16 días. ¿Adivinen qué? El señor me dejó de hablar a mí. Tuvieron un hijo. De hecho, el señor va a ver este video. Tuvieron un hijo. Pasaron unos dos años. Después de la pandemia, me encontré con el señor otra vez en Guivia. Y él me dijo, mira, te pido disculpas porque el señor me había dejado de hablar. Te pido disculpas porque, mira, la verdad, era lo que decías. Fulana no era nada santa. La verdad, te pido disculpas por lo que te dije. El señor hasta me había bloqueado de WhatsApp. Todo por un malentendido. Y lo que te quiero decir con eso es que sí que hay personas que son leales. Tú, ¿por qué no lo sabes? Y eres una persona falocentrista. ¿Qué sucede con las personas falocentristas? Solamente piensan con el glande, con la cabeza de su pene. Y todo lo giran en torno a eso. Ven una mujer con la nalga grande. Independientemente de quien sea esa mujer, le vas a marchar porque eres una persona falocentrista. No usas el de aquí, usas el de ahí abajo. Y de hecho, esas personas fracasan muy rápido. Pero sí hay personas que no se atreverían a marcharle a tu mujer independientemente como ella se vea. Los amigos son amigos y los amigos de verdad saben que las esposas, incluso las ex esposas de los amigos, se respetan. ¡Gracias! ¡Gracias!